Bien, bienvenidos al video. Vamos a hablar un poco de lo que son las colisiones. Las colisiones forman parte del capítulo de impulso y cantidad de movimiento, en la cual nosotros vamos a tener que antes de la colisión, los objetos se van a mover con una determinada velocidad, m1, y este es el objeto m2. El objeto m1 se va a mover con velocidad u1, y el objeto m2 con velocidad u2. A las velocidades antes de la colisión, antes de que ocurra la colisión, le he llamado con la letra u, y a las velocidades después de que ocurra la colisión, a que ocurra el impacto entre los dos, luego de la colisión puede ser que los objetos continúen juntos o no, de manera general vamos a asumir que se alejan luego de la colisión. b1, m2, b2. Entonces, bajo esos parámetros, esto es lo que ocurre después de... Entonces, antes de la colisión, los objetos se están acercando con velocidad u1 y u2, después de la colisión los objetos se estarían alejando con velocidad b2 y b1. Antes de entrar a lo que es los diferentes tipos de colisiones, vamos a definir el parámetro que se conoce como coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución... Recibe como nombre la letra e, o sea, la letra que se le asigna es la letra e. Coeficiente de restitución. Y siempre lo vamos a calcular como la división o la razón entre las velocidades relativas de alejamiento, en este caso sería b2 menos b1, en una colisión, dividido por las velocidades relativas de acercamiento. El acercamiento antes de la colisión sería u1 menos u2. Este parámetro de coeficiente de restitución nos va a ayudar a determinar qué tipo de colisión estamos analizando. No tiene dimensiones, es una cantidad adimensional, porque están dividiendo velocidades para velocidades. Recuerden, cuando reemplacen b2 y b1, con la dirección que tengan debería ser positivo o negativo a los vectores. Y u1 y u2 también son vectores, mucho bajo con la dirección que tengan dichos vectores. Uno de los principales problemas que se presentan en los estudiantes cuando resuelven problemas de colisiones es que se olvidan el sistema de referencia. Siempre cuando ustedes resuelvan, la recomendación que doy es considerar positivo todos los vectores que vayan hacia la derecha. Y con eso van a trabajar. Es una recomendación para poder resolver problemas y no olvidarse de los signos que tienen que reemplazar. Una vez que hemos definido el coeficiente de restitución, ahora sí vamos a hablar de los tipos de colisiones. Generalmente hablamos de tres tipos principales o tres grandes clasificaciones. Los choques o colisiones elásticas y los choques o colisiones inelásticas. En las elásticas, los objetos colisionan y cada uno va por su lado. En las inelásticas, los objetos luego de la colisión continúan juntos. Luego de la colisión. ¿Qué ocurre en las colisiones elásticas? También conocidas como perfectamente elásticas. La cantidad de movimiento tiene que conservarse. P inicial tiene que ser igual a P final. La cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del sistema después de la colisión. En las inelásticas, también ocurre lo mismo. P inicial tiene que ser igual a P final. Además de la cantidad de movimiento, en las colisiones elásticas, se cumple que el coeficiente de restitución tiene que ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. Si es una colisión elástica, también conocida como perfectamente elástica, el coeficiente de restitución es igual a 1. En las inelásticas, ocurre que el coeficiente de restitución es igual a 0. El coeficiente de restitución es igual a 0. Con eso tendrían para plantear ecuaciones. Y luego ya es un problema matemático antes que físico. Además, se cumple de que en las colisiones elásticas, la energía cinética del sistema se conserva. Es decir, la energía cinética del sistema antes de la colisión tiene que ser igual a la energía cinética del sistema después de la colisión. Energía cinética solamente se conserva en las colisiones elásticas o perfectamente elásticas. En las inelásticas, no se conserva la energía cinética. Es decir, esta ecuación no podrían utilizarla, por eso se dice que son diferentes. Además, deben recordar que las colisiones inelásticas también reciben el nombre de colisiones plásticas. Cuando los aspectos se quedan juntos luego de la colisión. Esos serían los conceptos principales o definiciones principales para poder plantear problemas. Pero también hay problemas en los cuales, por ejemplo, aquí E vale 0.1, aquí E vale 0. Pero ¿qué ocurre cuando es 0.5? Cuando E es 0.4. Entonces, son colisiones parciales. Esas colisiones parciales se encuentran en esta región. Es decir, son parcialmente elásticas o inelásticas. Y lo único que deben conservar aquí es P inicial igual a P final. Es decir, independientemente de la colisión, igual se conserva la cantidad de movimiento. Y además, pueden utilizar el coeficiente de restitución. Que obviamente debería estar entre 1 y 0. 0.1, 0.2, 0.8. Y a partir de eso plantean ecuaciones para resolver problemas. En el siguiente video vamos a plantear un problema básico donde dos aspectos colisionan con un coeficiente de restitución determinado. Y nos piden calcular las velocidades. Eso es todo por el video de hoy. Gracias.